¡Qué alegría formar parte de esta fiesta a la Virgen de Suyapa, Samantha, todos como hijos y hermanos de la misma madre! Así es, Evangelina. Yo de lo personal me siento bendecida de por primera vez formar parte de este equipo y rendirle honores a la Virgen, pero sobre todo sentirme contagiada por el amor y la fe que se siente en este lugar. Realmente es una experiencia maravillosa, una de las más hermosas que he vivido. Se siente el amor y la fe de toda la gente aquí alrededor. ¿Qué es lo más lindo? Estos corazones que vienen a visitar a la Virgen. Y les presentamos a continuación a Ángela García. Por años ha demostrado su devoción a la Virgen y hoy canta Virgencita de Suyapa. Virgencita de Suyapa, tan chiquita y milagrosa, eres enviada de Dios. Fuiste hallada en un camino en altas horas de la noche por un hombre labrador. En nombre de los obreros y también de labradores, te dedico mi canción. En nombre de los obreros y también de labradores, te dedico mi canción. Desde los cerros de Plata, se divisa un pueblito como manto en un palmar. Y con los rayos del sol, se ilumina tu iglesita que parece de cristal. Si nosotros, los hondureños, que salimos de nuestra nación, llevamos tu nombre grabado, muy dentro del corazón. Llevamos tu nombre grabado, muy dentro del corazón. Por los cerros y montañas, se oye un canto de alabado, un murmullo sin cesar. Son tus hijos peregrinos, que de tierras muy lejanas, te venimos a cantar. Virgencita de Suyapá, te pedimos de corazón, que ruegues por nuestros hogares y también por la nación. Que ruegues por nuestros hogares y también por la nación. Son tus hijos peregrinos, que ruegues por nuestros hogares y también por la nación.